Hola, buenos días, mi nombre es Alex, técnico de Tecnocio, y en este vídeo les vamos a mostrar el unboxing de una de nuestras minimotos NRG GT. Vamos a proceder con el unboxing de esta minimoto. Encontraríamos la rueda delantera con su guardabarros, la careta y el manillar. Bien, pues ya hemos visto que está compuesta esta minimoto, gracias al unboxing que hemos hecho, muchas gracias por confiar en Tecnocio y hasta la próxima. Gracias por ver el video.